Sé que el equipo rival me va a esperar, entonces lo que hago es tratar de generar el mano a mano ya en el área rival. Porque eso va a generar que este 5 ya tenga que dividirse entre el media punta de enganche o se tenga que meter porque los centrales le digan, venite porque estamos mano a mano y nos vamos a regalar. Porque normalmente el técnico te dice, no, no, quede mano a mano, ahí se mete el 5. Entonces el enganche ya lo voy a tener libre. De desequilibrarse el medio. De desequilibrar el medio. Hago jugar que los recorridos de ellos sean más extensos, más largos. Pero si yo tengo la pelota, que normalmente pasa, el equipo grande, el desgaste llega un momento que quedan con la lengua acá, porque no podés correr todo el partido. Y ahí van a quedar los espacios para los internos. Con una sola referencia de contención, con los dos centrales bien parados que haces. ¿Viste los brasileros? Bueno, los brasileros quedan con un 5 y los dos centrales para poder abarcar todo. ¿Por qué? Porque el equipo rival no es que te deja dos arriba. El equipo rival retrocede todo. Entonces a la hora que la recuperan, normalmente como estás con la presión tras pérdida, sacan con un pelotazo, no es que rompen línea. Salen con un pelotazo, entonces siempre van a recibir solos. Esto obviamente desde la teoría. Pero si vos la estrategia ya le podés imponer cosas a las cuales le dificultes constantemente la salida, va a llegar un momento que el cansancio va a ser tan grande que ellos van a generar de que saquen y no puedan. Lo que nos pasó en algún momento nosotros con Nacional, que ya habíamos hecho un trabajo táctico muy bueno, pero faltaban 15 minutos y ya nosotros en los delanteros nos quedábamos atrás. Ya recuperaban, la tiraban larga y ya nos quedábamos posicionados para seguir defendiendo. Ya no teníamos piernas como para poder salir. Entonces son cosas que me gustaría o que pude aplicar porque el equipo en el que estaba tenía 7 jugadores de selección. Tenía 3 extranjeros muy buenos. Y por más que no es de los equipos de mayor convocatoria, un equipo grande a través de títulos. Y por más que no es de los equipos de mayor convocatoria.